¿Qué dijo? A ver. Hijos algún día me gustaría tener, todavía no. Mujeres, igual, sí, pero me gusta el pico. Esas fueron sus respuestas en un programa en vivo de televisión a las 11 y media, a la noche un poquito más temblorada. ¿Me estás bromeando que dijo eso? A ver, no, por favor, de nuevo. Me gusta el pico, me gusta el pico. Pero, ¿viste qué está diciendo? Pero si lo dice Clarito, que le gusta el Tito. No, no, no. Que le gusta el Tito, ven a ver, Tito. Mira, una famosa. Mira a la gente por Twitter, me dice, pues, si se escucha. Hijos algún día me gustaría tener, todavía no. Mujeres, igual, sí, pero me gusta el pico. Eso fue lo que dijo Rubí, Camila, una de las ex chicas reality en el programa, en el plano del viernes pasado. No, me dice que dijo que le había gustado el pirlo, que es el jugador italiano, pero no tiene nada que ver con él. Para, ¿y qué pasó después de primer plano? ¿Se fueron a comercial? En ese momento, los animadores se pararon, muy incómodos. Hasta Pamela Aguila se sintió un cómase de parón y se fueron a comerciales. Oye, es que no es para mí, no. Yo le quiero hacer un llamado a esta niña Rubí, que de verdad no la conocía. Bueno, ahora la está conociendo, ¿eh? Es muy guapa. ¿Qué manera de conocerla? ¿Qué manera de conocerla? Bueno, me gustaría decirle primero que nada, Rubí, cuando puedas pegar una llamadita, porque el fin de semana me quedo solo. Ya, hombre, ¿qué está diciendo? No, no, no. ¿Qué está hablando? No, no, no. ¿Qué está hablando? Rubí, lo que te quería decir es que a veces no es necesario ser tan textual para decirla. No es necesario. Yo me recuerdo muy viviendo un asado que tuvimos familiar en la casa de Osvaldo y yo le invité a la hermana Osvaldo. ¿Qué estaba contando? Claro. Voy a comentar esto porque después de eso me di cuenta que a la hermana Osvaldo le gustaba mucho el asado. Vamos a la música mejor. Me acuerdo, pero déjame terminar la historia. Me gusta tu hermana. ¿Te parece el otro fin de semana? ¿Vamos a una parrillada? Sí, pero me gusta la longaniza, hombre. ¡Ya, pero no! ¡Está ordinario, hombre! Sí, eso me dijo tu hermana. Yo sabía que iba a contar esa cuestión de mi hermano, pero no cuente esas cosas acá. Yo le dije, pero no, vamos a la uruguaya, ya me gusta la aprieta. ¡No, Víctor, ¿qué está hablando? Vamos a la música mejor. Ya me corté a Rubí. Veneno. No hablemos más de esto, por favor. Por favor, nunca más. Aquí está el audio completo, Rubí, sin censura. Señora, usted que está arriba del auto, no le ponga, no le tape el oído a su niño. ¿Estás asegurado? ¡Súbele por la casa! Amigo, tú que estás en atrás, Santiago. ¡Súbele por la casa! ¡A tu teléfono! Atención, aquí está el audio completo. No, tranquilo. Aquí está, lo que quiso decir Rubí en primer plano es esto. O sea, hijos algún día me gustaría tener, todavía no. Mujeres, igual, sí, pero me gusta el... Tito Benavente. Ahí está. Ah, le gusta el Tito Benavente. Pero me gusta el Tito Benavente. Escúchenlo bien, aquí va de nuevo. Mujeres, igual, sí, pero me gusta el... Tito Benavente. Hoy dice eso, ¿verdad? El Tito Benavente. Sí, pero no hay quien más pensado. Tú pensaste que Rubí dijo que me gusta el... ¡No! ¿Qué te hiciste? Pegado en el taco. Dos mil dieciséis. Deja tu mensaje de voz ahora en el más cinco seis nueve seis dos cuatro cinco ocho dos uno cuatro. Y di lo que quieras. Esto es La Contestadora. Mujeres, igual, sí, pero me gusta el Tito Benavente. Ay, a mí también me gusta. Buena, Marco, feliz cumpleaños, te mando otro paquete. Me llamo Marco y estoy en Lundin. Ayuda, la región Araucanía está ardiendo. Ayuda. Oye, ¿diste, Concepción? Deseo pedir el tema. Dios secada, ya no puedo más. Muchachos, pa' que tan cartucho con lo que dijo la Rubí, hay que ser directo en la vida. Soy Javier Olivares, estamos en Miami en vivo con Rubí. Rubí, ¿qué te parece lo que dijo el par de guatones? Me importa un pi. La Contestadora.